El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente La punta de mi lengua Es igual, es igual Solo Dios sabe que es el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día No descansaré No descansaré El abismo y la luna en el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día Gracias por ver el video.